¡Suscríbete al canal! Chelo, ¿tú podés callar? No, pará, Lucy. Pará. Acordate todo el esfuerzo inútil que hizo Coca por negarle el hijo a Mariano. Yo no soy Mariano. No me niegues el bebé a mí, Lucy. Chelo, ¿nos podés dejar a solas, por favor? Sí. Bueno, mamá, ¿se pude saber para qué nos reuniste? Para que todos nosotros dejemos de ser estúpidos. Ajá. O sea que vos vas a poner la cuota de inteligencia que nos falta. No me da para tanto. Falta demasiada inteligencia aquí. Bueno, su hijo sale a usted, ¿no? Cuando hablo de estupidez, generalmente me refiero a vos, Norita. Pero al decir nosotros, me involucro, Nora. Bueno, terminada la hora de la ironía, sería bueno que fueras al tema. Todo lo que pido es que reflexionemos acerca de Marcelo. Ay, Sofía, por favor. Por favor, Nora. Tenemos que ganarnos a Marcelo. No combatirlo. Eso va a ser muy difícil, mamá. Marcelo es un hombre de guerra. Lo único que quiere es el combate y no se rinde ante la primera batalla. Ay, Mariano. Todos tenemos un punto débil. Y yo ya sé cómo manejarlo. Ah, yo te voy a aplaudir si vos descubriste lo que yo todavía no pude. Estoy tratando de que sea un Núñez Zamora. Es decir, estoy tratando de que se case con Lucy. El patito feo de la familia. Hola. Hola. Qué suerte que los encuentro todos juntos. Quería aprovechar para presentarles a Federico. Pero hija, ya lo conocemos. Bueno, sí, eso ya lo sé. Pero hoy lo vengo a presentar como mi novio. El hombre con el que me voy a casar. No soy Mariano, Lucy, ¿entendés? No me podés negar el bebé. No soy Mariano, ¿entendés lo de una vez? Es mi hijo, ¿entendés? Esteban. Esteban, ¿qué te pasa? Esteban, ¿qué te pasa? Cabecita, cabecita, cabecita. La heredera desencienta, tu príncipe te necesita. Cabecita, cabecita. Y si fuiste justo a golpear la puerta, ¿en dónde sería la cita? Cabecita, cabecita. Y si fuiste a golpear la puerta, ¿en dónde sería la cita? Cabecita, cabecita. Y si fuiste su pueblo, a buscar dinero, allí en la ciudad. Ahora está lejos de casa, dejó las muñecas, llora su mamá. Y esta jungla de cemento, que a ella la trajo, a buscar trabajo. Hoy es muchacha por horas, hoy es la gran cita, de otra cabecita. Cabecita, cabecita. La heredera desencienta, tu príncipe te necesita. Cabecita, cabecita. Te fuiste justo a golpear la puerta, ¿en dónde sería la cita? Cabecita, cabecita. Fuiste justo a golpear la puerta. ¿Dónde sería la cita? Y a continuación, seguimos con las grandes estafas del siglo. Los documentales que usted no puede dejar de ver. Gracias, Fito. Gracias, tu calcita. ¿Qué estás mirando? Documental. Maravillosa obra de arte. Maravillosa. Maravillosa. Ah, de la pintura, de la escultura. ¿Eh? No, no, qué pintura, de la escultura. Acá voy a encontrar la receta, tu cara. La receta voy a encontrar acá. ¿Qué receta? Ya va, a ver. Déjame escuchar, déjame escuchar. ¿Y el qué? No le baja la fiebre, Chelo. Pero los paños de agua fría deberían bajársela. Bueno, sí, ya sé, pero no le bajan. ¿Qué querés que haga? ¿Por qué no llamas a su mente? No, 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 un médico no. ¿Por qué no me llenas la bañadera con agua fría, Chelo? Y con eso se me pasa. Te va a agarrar una pulmonía así, Esteban, ¿no? ¿Cómo estás sobre tener una bañadera? Hace una cosa, ¿por qué no vas a llamar a un médico? Yo no lo quiero dejar así. Sí, Lucy, ya. Hasta que no se ponga bien, yo no me voy a ir. Lucy. ¿Qué? Si vos no te quedás, yo no me quiero curar. Ay, qué gracioso que sos, ¿eh? Te sentís mal porque si no, no harías chiste, ¿no? No es un chiste. ¿Estás mejor? Si vos te quedás a lado mío, sí. ¿Qué es eso? Lo que me pediste, con esto hundís a Marcelo. A ver. No, no, no. Primero, el documento firmado que me prometiste, con mucha plata, que vas a depositar en una cuenta a mi nombre. Yo no pago sin ver lo que compró. Muy bien, esto tiene mucho valor. El documento. ¿Hormiguita negra? ¿Va? ¿Hormiguita negra? No, no me va, hormiguita negra. No sé. No entiendo para qué querés esto. Ahí. Abrí, vos abrí. No te preocupés, que el Guaren ahí se encarga. Esperá, espera, espera. ¿Qué pasa? ¿Qué? Una cucaracha, ahí. Ahí está. Agárame, agárame. ¡Grá! ¡En tu casa! ¡Grá! 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 ¿En qué andas la de... ¿sabes que a veces piensas? ¿De verdad no le importa lo que vi? No. No. No, de verdad. Acordate como se... Cuando un tipo te saluda. Por ejemplo, ponía algo. Ay, Salome, no me lo... Por favor, yo trato de olvidarlo y vos me lo recordás. Está bien, está bien. Pero no es mi culo. Es tu pasado, Coca. Es algo más inteligente para... Bueno, tiene razón. No, no, no tengo. Es la verdad. Eh... Dale, dale, Coca. Dale, dale. Adelante con tú. Que dale, que es un buen partido el pibe. Sí, yo sé. Pero, viste, el tema es ese. Salome tiene razón. A mí me gustaría tanto poder enterrar mi pasado. No sé. Sentirme una mujer nueva, definitivamente. Olvidar todo. Bueno, nena. Si te molesta el tema, viste. ¿Qué querés que te diga? No, 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 no es eso que me molesta. No es ese tema. ¿Y de qué tema estamos hablando? No estamos hablando de ninguna otra cosa que yo sepa. Salvo que vos estés pensando en algo. Sí. Sí, bueno, estoy pensando en algo. Estoy... Estoy pensando en algo que... Que tendría que decir, pero... Pero que no puedo. Me tengo que callar la boca. Nena, abrís la boca ya. Porque si me andás la piedra, viste, dale. Decís qué. Hablá. Bueno, está bien. Está bien. ¿Ustedes saben por qué Chilo renunció a casarse con Lucy? No. No. Bueno, porque Marcelo amenazó al bebé de Lucy. Dijo que si no se casaba con él, el bebé podría tener un accidente. ¿Cómo está, doctor? Bueno, ya no tiene fiebre, ¿eh? Así que reposo hasta mañana. ¿Pero qué fue lo que le pasó? No sé, en realidad. Hasta que no le hagan los exámenes... ¿Cómo exámenes? ¿Por qué? Porque el cuadro no está muy claro, en realidad. Pero de todos modos, comida liviana y reposo. ¿Es tu marido? Sí, casi. No. Bueno, ¿sí o no? No, yo soy una amiga nada más. Está bien. A vos te espero en el consultorio. Y hoy va a necesitar que alguien se quede con él. Cualquier síntoma o cualquier dolor, si le vuelve, me pueden llamar. Lo llamo. Gracias. No, algo tal. Buenas noches. Venga. Sí. ¿Y ahora? ¿Me vas a dejar solo o le vas a pedir a Chelo que se quede a cuidarme? Cabecita, cabecita. La heredera desencienta, tu príncipe te necesita. Cabecita, cabecita. Fuiste justo a golpear la puerta. ¿En dónde sería la cita? Cabecita. Bueno, Fito, ya está, ¿eh? Acá está el restaurante, acá venimos a comer. Vos garpás, por supuesto. Por supuesto, Tucancito. Paga, Fito. Trajiste la plata, ¿no? Yo no desconfío de vos, pero de la bicicletera sí. Extraña, Tucán. Una consulta nada más. Trajiste la cajita con la cuca. Por supuesto. Ahora, ¿para qué sirve eso? No entiendo. Viste el programa ese de cable, de los grandes juicios, de escándalos. Ah, sí, sí, sí. Bueno, el guaraní aprendió, observó y miró. Ajá. Claro, ¿y? Entonces, ¿qué va a pedir para comer Fito? Este, ravioles con salsa húngara y no sé qué más, ¿no? ¿Cuánta salsita? Y no sé cuántas. ¡Muchas salsitas! Ah, muchas, muchas salsitas. ¿Qué va a encontrar Fito dentro de la salsita? ¿Qué va a encontrar Fito dentro de la salsita? La cucarachita. ¡Uh! Entonces, después escándalo, ruido, juicio, ganancia. Mitá para tu can, mitad para Fito. ¡Uh! ¡Entremos! ¡Entremos! Toma. ¿Y esto? Ese es el arma con la que vamos a hacer desaparecer a Marcelo. Así que es tan importante esto, ¿eh? Así es. Es una copia autenticada. El original lo tengo yo. Usted sí que es un zorro, patroncito. ¿Alguna vez lo dudaste? No, pero... Ya me estoy yendo. Con permiso. Bien. ¿Qué haces sentado, Narcisón? No hace falta que me recuerdes a cada momento que ya no me pertenece. Menos ahora que somos socios. Todavía no vi tu parte. Aquí está. Guardala bien. Porque si te investigan, vas en cana. Qué suerte que te estás relajando. Quiero hacerte una propuesta. ¿Qué? Que nosotras nos unamos para que Marcelo y Mariano no nos dominen más. Me encanta tu propuesta, Bení. Yo creo que nosotras tenemos que estar juntas para lograr lo que queremos. Sí, porque de esa manera Marcelo me va a pagar todas las humillaciones que me hizo pasar. Adoré. ¿Y? ¿No aparecieron? No. Ni Fito ni Tucán. Y quizás a ver dónde corno se metieron. ¿Y Lucy? ¿Qué? ¿No volvió tampoco? No, no volvió. Disculpame, yo estoy preocupada. No sé qué pensar. Permiso. Hola, Cholo. La escuché. ¿Qué tal? La escuché, Coca. Pero Lucy se quedó cuidando a Esteban porque estaba muy enferma por eso. Bueno, menos mal. Bueno, no lo digo por Esteban, ¿no? Sí, no se preocupen, entendí. Decime, ¿de Fito y Tucán no sabe nada vos? ¿Por qué? ¿Pasó algo? Porque si quisiera saber, Dios sabe. ¡Ay, está Fito! ¡Fito y Tucán en la tele! En la tele, a ver. En el restaurante Cinco Estrellas apareció una cucaracha flotando en salsa húngara y aquí las víctimas. Eh, yo no alcancé a correr dos raviolis así para un costado y dentro de la salsa apareció la pobre cucarachita. No, no sabía nadar, la cucaracha. Trataba de brasear, pero no podía, no podía. Uy. Oiga, qué casualidad. Hoy justo lo vi metiendo una cucarachita en un tarrito. ¿Cómo estás? Un poco mejor. Sí. Todavía me duele un poquito la cabeza, pero no sé qué pasó, Lucy. Bueno, después de hacer los estudios y ya está. Ahora toma la sopa, dale. ¿Qué? Está caliente. Ay, no seas exagerado. Toma la sopa, dale. Bueno, quema. ¿Te gusta? Sí, muy rica. Es mi especialidad, la sopa. Lucy. Sí. ¿Qué? Tengo un deseo. Mira, Esteban, yo te estoy cuidando y no la arruines, por favor. ¿Eh? No la descuides, esa flor necesita calor, porque cuando elegiste su aroma... Es la cuarta, ya. Impresionante. Hay que ir por más, ¿eh? Sí. Hay que ir por más, ¿eh? Hay que ir por más, sí. ¿Buenas? ¿Cómo les va? Buenas. ¿Qué tal? Qué contentos se los ven especialmente a usted, Tuca. Sí, por supuesto. Es que no es para menos, Chirita. Dinero, money, money. Money, money. ¿Tu cancita? Tengo que mirar más televisión, la verdad, ¿eh? Permiso. Capo. Déjamelo, Samé. Déjamelo, Samé. ¿Puedo saber el motivo de semejante alegría? ¡Ja, ja, 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 ja! Resulta que, Chirita, se la canto así. Vamos a ganar un juicio, ¿eh? Calme, calme. Vamos a ganar un juicio. ¿Cómo? Y nos van a poner así la torta, torta, torta. ¡Fortuna! Y encima para que no hagamos juicio y para que nosotros no nos vamos a la prensa, ¿vio? ¡Fortuna! 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 Vamos, ¿qué? ¿No festejan con nosotros? Yo no festejo con estafadores. Yo tampoco. Perdón. ¿Por qué estafadores? Nosotros fuimos a cenar. Y fuimos a cenar. Devolviendo la cucaracha. Devolveme la cucaracha que en este patio. ¡Ya! Imposible. ¿Por qué? Le están haciendo la autopsia. Señor del restaurante, le habla Fito. Fito, el de la cuca. De la cucaracha. Cucaracha, cucaracha. Ya no puede caminar porque no tiene... Bueno, yo lo llamaba por lo siguiente, señor. Resulta que en realidad mi amigo y yo hemos decidido levantarlo del juicio porque... Sí, sí, no, no, escúcheme por favor. Levantarlo del juicio y no hacer más prensa y no recibir el dinero que usted tan generosamente ha dispuesto para darnos a nosotros por un... Digamos, o sea, solamente iríamos a comer un día esto. Bien. Sí, sí, señor. Estamos bien, señor. Le agradezco muchísimo. Le ruego nos disculpen. Hasta prontito, señor. Sí, sí, chinchulino. Hasta luego, señor. Hasta luego, señor. Claro. ¿Y? ¿No se siente mejor ahora? ¿No es mucho más lindo ser honestos? Sí. Sí, sí, sí. ¿Todavía está el hormiguito negra? Eh... Sí. Eh... Se comió el jugo y quiere dulce. Ah, ah, ah. Ya está. Ya lavé los platos. Hacía tiempo que no comí tan bien. Ay, pero qué exagerado. Ya me lo dijiste. Una cosa es ser agradecido, otra cosa es ser pesado. Veni, ¿no te sentás acá? ¿Qué? ¿Eh? No. Dale, Lucy. Por favor, yo tengo ganas de abrazarte y no puedo. En serio, tengo chuchos de frío. Bueno, te traigo una frazada, si querés. No, pero no hablo de ese frío, Lucy. Otro tipo de frío. Ah, sí, mira vos. Lucy, ya nos conocemos. Si yo... Si yo respiro, vos sabés que respiro. Si... Si te miento, sabés que estoy mintiendo. En serio, Lucy. Bueno, pero un ratito nada más, sí. Ahora puedo soñar. ¿En qué? En nuestro hijo. No puedo soñar. Corriendo. Jugando. Al menos déjame eso, Lucy. Te respondo que sí. Pequeña criatura. La esencia más pura. Va en frasco. Pequera de sencillo. Enfermera. Enfermera. Enfermera no me viene a dar un besito. No estará enfermera. Pero estará enfermero. ¿Dónde quedes el besito? Ya se saca. ¿Ahí qué? El besito. ¿Me querés dar un besito? Dámelo acá. No, no, no. Que el besito te lo dé otro, ¿eh? Decime, ¿tenés médico vos? No, pero ya estoy bien. ¿Por qué se preocupan tanto? Por mí fue un desmayo, nada más. Estoy bien, Chelo. No. Me parece que te tienen que ver el médico, te van a hacer unos chequeos y buscar la ropa. Pará, pará, pará. Yo te quiero pedir disculpas porque... No sé, por todas las peleas que hemos tenido, los tirones... Dejá, ya pasó. No te preocupes. El bebé es mío, ¿no? Sí, vas a ser padre. Y mejor que cuides a Lucy y al bebé, porque voy a ser el padrino yo, ¿eh? Y en la primera que te zarpás, te disurto. Otro que habla como proteño. ¡Voy a ser papá! Pará. Bueno, listo. Son 22 pesitos. ¿Sí, el mango? ¿No tenemos, chico? No. Bueno, esperá. Ahora vengo. Voy a buscar cambios. Uy, mirá, gallina, la gama que tiene. No se puede creer. Qué linda, qué linda, qué hermosa. ¿Viste la computadora que dejaron en consignación? Sí, sí, sí. Mirá, mirá. Mirá la colombiana, mirá lo que es la colombiana. Yo me voy a vivir. Mirá, chaval. Me decí lugar donde se puede... ¿Qué pasa? ¿Y tú qué? Esto es para trabajar. Por favor, es para bajar las cosas directamente. Estamos trabajando. Ustedes saben. Además son chicos. No, 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 no. No, no, no. Dale cambio a la piba, 22 pesos. Anda, a la del... Bujá. Por favor, bujá. Espérate, chau. Váyanse. Por dios, che, enfermos, mentales. Qué bien que está la globalización. Ay, qué olor a tierra mojada va a llover. Escuchame, Lucy. ¿Por dónde vas a andar hoy? ¿Me parece a mí o me estás investigando, China? ¿Pero cómo le hablas así a la tía China? Curiosidad nada más que te pregunto, che. ¿A quién vas a ver? Estás preguntando mucho qué es lo que te preocupa. ¿A mí? Sí, a vos. Nada, absolutamente. Nada. Menos mal. Te vas a amigar con Chelo, ¿no? Con Chelo estoy peleada. Y, bueno, supongo que se me va a pasar. Claro. Claro, claro. Claro. Vos sabés algo, ¿no? ¿Yo? ¿De qué? Sí, vos, China. ¡Mira! China, le pedí por favor que no abriré la boca. Perdón, ¿qué cosa? A mí me lo dijo Chelo, Lucy. Eh, Salomé, no llegué a decirle nada a Lucy. Salomé, ¿qué te dijo Chelo? ¿Pero por qué no utiliza esos papeles que me dio, patrón? Porque no es el momento, Ochoa. ¿Pero y si falla? ¿Fallar? Pero por favor, hombre. Tengo un arma para acusar de homicidio. Carpetas que demuestran una evasión descomunal en negocios sucios. Marcelo ya está muerto. No lo sabe, pero ya está muerto. Bien hecho, patrocito, bien hecho. Y vos elegiste bien a quién servir. Ah, eso nunca estuvo en duda, patrón. Sí, nunca estuvo en duda. Bueno, ¿en qué otra cosa lo puedo servir? Necesito que me hagas un favor. Sí. Que le lleves este regalo a mi hija. Hoy cumple meses y creo que todavía soy el padre. Y... ¿Habrá algún mensajecito para la Coca? Para la señora Coca. Sí, decile que quiero ver a mi hija. Unos minutos. Que ella decida cuándo. No se escapen. Quiero que me cuenten la verdad. Yo no abro la boca, nena. Me contestan la verdad. Vamos a ver. Bueno, está bien, está bien. Está bien, yo te lo voy a decir. ¿Cómo está bien? Vos me retás y de final se lo decís vos. Bueno, pero no tiene que saber. ¿Qué es lo que tengo que saber? Es que Marcelo amenazó a Chelo. ¿Cómo que lo amenazó? Sí, sí. Le dijo que le podía pasar algo a tu bebé y por eso él se abrió. Nena, ¿te quedás quietita? No hagas ninguna locura. Te quedás acá, ¿eh? Sí, sí, por favor. Quédate tranquila, no pasa nada. Por favor. ¡Ay, Dios mío! Te quedás por favor. Yo voy atrás de Lucy. Te pido por favor que te quedes acá. ¿A cargo de qué? ¡De la cocina, nena! ¡De la cocina! Sorry, pero si vamos a ser amigas, yo tengo que decirte algo. Porque yo no sé si a vos te molestó que con Mariano... ¿Que te hayas acostado con Mariano? Mmm. ¿A vos te molestó que ya me haya acostado con Marcelo? No. Bueno, a mí tampoco me molestó. Bueno, pero ¿por qué lo hiciste? Porque me pareció una buena forma de dominarlo, una manera muy sutil. ¿La manera sutil de manejar a los hombres que tenemos todas las mujeres? ¿Vos me entendés? ¡No! ¡Enseguida me entendí! ¿Ves que tenemos que ser aliadas nosotras? Pero tenés razón. Porque después de todo somos víctimas de ellos dos, ¿no? Por eso nos tenemos que unir. Pero confiándonos todos, ¿eh? Todo el tiempo. Eso sí. Hay que tener cuidado con tu suegra, ¿eh? Porque se da cuenta de todo. No, mi suegra es aliada por ahora. Ahora, ¿qué gano yo con todo esto? ¿Cómo que ganas vos? En esta casa, disfrutar del dinero de los Núñez Zamora. Estar al frente de todo. Pero conmigo, ¿eh? Me encantó tu propuesta. Me encantó, me encantó. Escúchame, yo me tengo que cambiar que voy al gimnasio. ¿Me querés venir conmigo? ¿Al gimnasio? Sí. ¿Nosotras? Sí. Bueno, dale, va. ¿Vos tenés una casa para pensar? ¿Qué se traerán ahorita? Ya. Muy hábil. Admirablemente hábil. ¿Qué están diciendo vos, Pinto? ¿Qué es eso? El manual del hacker. ¿De qué? Del hacker. ¿Qué es? Es para ingresar a una cuenta bancaria, ¿no? Entonces ingreso. ¿Ves? Una cosa así. Y de pronto me creo una cuenta de 200 mil dólares. No, Pinto. Pero vos estás loco. Es una estafa eso, ¿no? Bueno, pero la máquina está en consignación. Después la devolvé y qué se enterá. No, no. Es un robo, Pinto. No se puede, no. Está bien. No lo voy a hacer. Vos me obligás. ¿A qué? A usar el otro manual. ¿Qué manual? Página de internet de todas las muchachas latinoamericanas. Todas, todas las de Latinoamérica. Todas, todas, todas. Todas, todas. Uy, a ver. ¿Colombia es esa? Medellín. 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 ¿Qué haces? Ay, idiota. Mira lo que sé. Eso, por Dios. Ay, con esta me caso. Sí. ¿Querés el teléfono? Sí. ¿Te volviste loca, China? ¿Cómo me vas a encerrar? Me trajiste acá para hablar. Es que vos no escuchás, nena. Por eso te traigo acá a luciérnaga. No me digas luciérnaga. China, te volviste loca. Explícame un poquito. ¿Por qué no me dejas salir? Me tengo que vengar de ese tipo. Algo le tengo que hacer. ¡Basta! Terminala. Si te quiero encerrar es porque justamente te quiero cuidar de ese tipo. Aquela linda manera de cuidarme que tenés. Se metió con mi hijo y se mete con mi hijo, China. ¡Basta, Lúcio! Mira, no te cuento más. ¡Basta! Te quedas encerrada. ¡No me vas a encerrar acá! ¡China! ¡China, por favor! ¡China! ¡Cállate la boca! ¡China! ¿Está está? Toma, Doña. Es un regalito del padre de la nena. Él tiene un arreglo conmigo y sabe perfectamente que yo no acepto sus regalos. ¡Ah! Él también tiene derecho. Es un presente. No lo rechace. Está bien. ¿Qué hace? Dice Don Mariano que tiene ganas de ver a la nena. Unos minutos ahí en el auto. Dígale a Don Mariano que se olvide de mi parte. Bueno, yo le doy el mensaje. Chao. ¡Tía! ¡Tía! ¡Lucy! ¿Qué? ¿Qué pasa? Estoy acá encerrada. ¿Y cómo encerrada? ¿Qué pasó? ¡La china me encerró! Yo la encerré, Coquita. Yo la encerré a Lucy. ¿Y por qué? Porque lo quiere ir a ver a Marcelo. ¿Viste? Se enteró que lo amenazó a Chelo. ¡Tía, por favor! ¡Abrime! ¡Lucy! Disculpame, pero la china tiene razón. Vos no vas a ningún lado. ¡Anotate la colombiana! ¡Anota vos! ¡Cero! ¡Vos! 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 ¡Paren un minuto! ¡Me quedé sin hoja! ¡Andale hoja! Tomá. ¡Toma! ¡Anota ahí, Rata! ¡Anota ahí! ¡Anota ahí! ¡Uy! ¡Uy! ¡U.S. Va. ¡Zero, cero, cero... ¡Gracias! ¡Vaytali que te atienda acá! ¡Vaytali que te atienda acá! ¡Vaytali que te atienda, ya! ¡Vaytali ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Degenerados! Uds. Ustedes son unos desgenerados. No, miren, nene. No, miren. Así trabajan ustedes. Señora, no. Lo que sucede es que estamos estudiando los efectos nocivos que produce la Internet en la minoridad. Miren, ¿saben lo que son ustedes? Unos desgenerados. Y ya mismo me voy a hacer la denuncia por corrupción de menores. A todos. Vamos, nene. Vamos, mi vida. Urgente. Hay que hacer desaparecer la prueba del delito. ¿Para qué me llamaste? Casi para rendirle culto y admiración. ¿Por ser la abuela de Lucy? Ese fue un golpe bajo. Marcelo, Marcelo. ¿Por qué no me pedís ayuda en lugar de pelearte conmigo? No, yo no peleo con usted. Discuto pavadas. Esa es la única a la que se lo permito. Como abuela, yo podría hablar con ella. Apurar el casamiento. Terminar de convencerla. ¿El precio? Uno solo. Mi propia tranquilidad. Si te casas con Lucy, serás uno más de la familia. Me conviene tenerte adentro. Afuera sos muy peligroso. Muy hábil. Admirablemente hábil. Está bueno, ¿eh? Está bueno, me gustó. ¿Perdón? ¿Qué es esto? ¿Eh? Una heladera. ¡No! Una heladera. Las computadoras, chinitas, mire, mire. Ajá. Perdón, disculpá la pregunta, ¿no? ¿Con qué guita la compraste? Salió baratita, chinita. Re baratita, chinita. Baratita, baratita. Como si fuera robada, ¿bio? No la habrán choreado, ¿no? Perdón, perdón. ¿Usted qué está pensando? ¿Que yo la choreé? No, no la choreé. No la choreé. No, no, no. Ah, no, disculpá, ¿viste? Como estoy un poquito sensible con el tema de la cucaracha todavía. Bueno, chinita. Perdoná, no, insisto. ¿Para qué corno? Que eres vos una computadora. Perdón, chinita, discúlpeme. Hay que ingresar en la nueva era. La era de la internet. La era del... Sí, de verdad. De el conde. De verdad. Escúcheme, el que... Hoy, el que no sabe internet, el que no está con... No, no, me toque ahí, ¿eh? ¿Qué me haces? Bueno, quieren... Que no sabe esto. Ve, usted mete los dedos, ¿sabe por qué? Porque el que no sabe es una analfabestia. Sáquelo dedito. Vos a mí me llegás a decir otra vez analfabestia y vas a salir vos por internet. ¿Cómo? Vos vas a salir de las patadas que te voy a dar. ¿Qué pasa, nena? ¿Qué pasa? Se me quemó la comida. ¡Oh, no! Ya está, lo solucionamos. ¿Se quemó la comida? Sí. Pedimos una por internet. ¿Y cómo? Es fácil, obsérvese. Eh, doble, 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 zapi, com. Claro. No sé, Chelo, yo siento que perdimos el tiempo. No, no perdiste el tiempo, Porteño. El médico te tenía que revisar. Sí, pero dijo que estoy bien, que estoy enterito. Pero igual te mandó a hacer unas órdenes y unos chequeos. Bueno, voy a ir a hacer unos chequeos. ¿A dónde vas a dar? A hacer lo que te dije antes. Pero, Esteban, ¿estás seguro? Más seguro que nunca, Chelo. Voy a ser papá. Lo diga o no lo diga Lucy. Está bien. Yo te voy a dejar salir, pero con una condición. ¿Cuál? Que no le digas nada a Marcelo. Eso no te lo voy a prometer. ¿Ah, no? No. Mirá, te voy a tratar como una chiquita de ocho años. Como tu mamita no está y estoy yo que soy tu tía, vas a hacer lo que yo te digo o no te dejo salir. ¿Te queda claro? ¿Querés ver cómo voy a salir? ¿A ver cómo salís? Bueno, dale, salí. ¿A dónde va el bombón? Espero tu promesa, Lucy. Bueno, te lo prometo. ¿Está bien? Está bien. Ahora déjenme manejar esto a mí. ¿Y qué vas a hacer? Ni problema. No, no, no. Yo ya salía, ¿eh? ¿Quién es? Soy yo. Agustá. ¿Me entiendes? ¿Vos sabés qué? Agustá, sí, te entiendo, pero no entiendo. Escúcheme, porque usted se niega a las cosas del futuro. Sí. No se niegue. Antes eran los chasquis. Fue progresando, después vino el correo. Ahora el correo electrónico es la internet. Y así va a evolucionar. Cuando nosotros seamos abuelos, vamos a poder hacer el amor en una óptica. No, en una fibra óptica. Con la fibra óptica. Ah, con la fibra óptica. ¡Fito! ¿Dónde llegaron las pizzas que le encargaste al internet? Pero qué raro, ¿no? Porque la caja es rara para una pizza. Será una pizza electrónica. ¿Y yo, Chinita? ¿Y yo? ¿Sabés que yo lo que estaba viendo, Fito? ¿Qué? Que está como media fría la caja. Me parece que está pruda. No, pero sí, es térmica. Es térmica. La cosa moderna ya no es como antes. Frío y calor. Te quemaba la mano. Atento. Chinita, traigo unos platitos que... Ahora, pero estoy viendo... La pizza. Pomada para zapatos. Voy a... ¿No serán piseta? Bueno, ya casi estoy... Perdóname, porteño, pero todavía no sé dónde vas. Fácil, Chelo. No tengo trabajo. Federico se va a vir a la mansión con Bárbara. Yo no me puedo quedar acá. No puedo pagar el alquilar. Qué pena. ¿Y entonces? Voy a ir a la pensión. Así que me venís a pedir que yo hable con Marcelo para que la deje en paz a Lucy. Sí. Y a cambio vos me vas a dejar ver a la nena. Exactamente. Ese sería el trato. Muy bien. Déjame a Marcelo a mí. Te lo voy a agradecer mucho, Mariano. Qué estúpido fui. ¿Por qué? Por dejarte ir. No voy a entrar en este juego ahora. No es un juego. Ojalá estuviera jugando. Fuiste la mujer que me hizo más feliz. No digas pavadas, Mariano. Ojalá fueran pavadas. Mientras duró, fui muy feliz, Coca. Bueno, mejor me voy. Yo ya salía. Prefiero ir sola. Coca, por favor. ¿No podés bajar conmigo en el ascensor? Estamos encantados de recibirte, Esteban. Te lo saco. Y sobre todo, más encantado si garpa. Fito, ¿qué? Siempre haciendo chistes, Fito. Vas a pagar cuando puedas, Esteban. Gracias, Chino. Bueno, bueno, largando, ¿eh? Venga, bueno. Es un hermanito menor. Escuchame una cosa, Esteban. Yo no quiero golonqui ni con otros pensionistas, ni gritos, ni peleas. Y hay una regla de oro acá, en esta pensión, que es vital. Los nenes con los nenes, la nena con la nena. La conozco. La conocés. Qué bueno que la conozcas. Qué bien nos vamos a llevar. Bienvenido. Ay, qué cosa. Loni, ni culani. Eso es fundamental acá. Ah, otra cosita que nos gusta, el orden. Sí, ¿viste? Ah, sí, no te preocupes, voy a ser el más ordenado de la pensión. Este, y sobre todo, acá hay una pieza mágica esta. ¿Sí? Agarrá la puerta esa y decí, abra cadabra. ¿Te parece improbable? Abra... Cadabra. Cadabra. No, parece que no... No. Decí, la pata a la cabra. Capur. Oh, 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 oh. Dí, dí, dí. Fito. Capur. Capur. Cuc Ay, Chino Chino, se me quemó toda la... Ay, se me quemó toda la comida Bueno, mamita, tranquila, tranquila Que a veces pasa esta cosa Y bueno, bueno No, no digas eso Tesoro, si ahora se aprende a cocinar Rápido, bueno Si no pedí por internet como yo Callate, callate Soy un desastre, Chino, no sé cocinar ¿Quién se va a casar conmigo? Nadie, no, nadie, no ¿Qué decís? No me estoques Sí, sí, es la verdad, ¿qué digo? La verdad Escúcheme, escúcheme, escúchelo, Bajito ¿Qué? Han cambiado las cosas ahora, mi amor Eso era antes, cuando la estructura vieja De la cabeza del hombre Que era la que cocina bien, es del amor No, hoy, hoy ¿Sabés quién se va a casar con vos? ¿Quién? La persona que tenga el alma de oro Un corazón de oro Y un estómago de fierro Sí, pará China, chinita ¿Qué tesoro? ¿Qué? ¿Qué olosito? Sí, hay uno Pero un ragú Casualmente Pero es impresionante No sabes, Fito ¿Qué haces, Aló? Uy Uy, ah Cuidado, cuidado que queman Sí, cuidado Uy, qué bueno que está esto A ver Quema Sí, claro Qué bueno Qué bueno que está Ah, sí Encontré a mi marido Cuidado, quema, ¿eh? ¿Te gusta esto también? No, no, no Toma, toma Bueno, y el médico me mandó a hacer unos chequeos, así que Estás mejor Mejor que nunca Por dos cosas La primera es que me vine a vivir a la pensión ¿A la pensión? Sí, tuve que dejar el departamento ¿Por? Bueno, después te explico, no es importante Ahora Yo quiero que me digas la verdad, Lucy Por favor, te lo pido No me lastimes más No lastimes más al bebé Quiero saber Si ese bebé es mío o no Bueno, yo te voy a decir la verdad La verdad es que vas a ser papá